Mediante el decreto 001201 del 19 de noviembre, la Alcaldía Municipal dicta medidas para la conservación del orden público en el municipio. De acuerdo a lo recomendado en el Consejo de Seguridad del municipio de Ayupar en sesión realizada el 15 de noviembre de este año, se hace necesario garantizar el orden público para prevenir alteraciones del mismo, con el fin de brindar tranquilidad y seguridad a los habitantes del municipio de Ayupar, tomando las siguientes medidas durante el desarrollo de la marcha nacional, que se desarrollará el día jueves 21 de noviembre del 2019. Decreta Ley Seca, queda prohibido en todo el territorio del municipio de Ayupar y como consecuencia se prohíbe la venta y el consumo de bebidas embrigantes desde las 6 de la tarde del día miércoles 20 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día viernes 22 de noviembre. Incluye la provisión del presente artículo cualquier sitio público o privado tales como cantinas, estanco, fuente de soda, heladerías, tiendas, almacenes, clubes sociales, parques, plazas, andenes, bulevares, villas, etc. Prohíbase dentro del territorio del municipio de Ayupar a partir de las 6 de la tarde del día miércoles 20 de noviembre hasta las 6 de la mañana del viernes 22 de noviembre las siguientes actividades. La circulación de vehículos y peatones que transporten mudanzas, transporte de cilindro de gas propano, escombros, basuras, materiales de arrastre como arena y gravilla, etc. Al respecto, el comandante de policía César manifestó. Para el próximo 21 de noviembre se tienen previsto todas las capacidades institucionales en cabeza del señor gobernador del departamento, todos los alcaldes de cada uno de los municipios y Fiscalía, Ejército y Policía Nacional. Para lo cual, se han realizado varios consejos de seguridad, han tomado las medidas administrativas tales como ley seca y la restricción de transporte de cilindros, escombros y elementos que puedan causar daños al momento de realizar ese desplazamiento. Al momento, para el día 21, está previsto una manifestación con desplazamiento por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, la cual inicia en el obelisco y termina en la Plaza Alfonso López, para lo cual va a contar con el acompañamiento de la Policía Nacional para que todo se realice dentro de completa calma o garantizar la integridad a los diferentes manifestantes. La invitación es a todos los residentes en Vallupar y en el Cesar, que respetemos el derecho a la protesta y que cualquier información la constaten con las autoridades, con las instituciones debidamente establecidas a las líneas que cada una de las instituciones tiene. La Policía Nacional, para lo cual tiene previsto la línea única de emergencia 1-2-3. También quiero decirles que va a funcionar o viene funcionando desde el día 15 de noviembre el puesto de mando unificado, donde están dispuestas todas las capacidades de las diferentes instituciones para dar solución a las diferentes situaciones que se puedan presentar en este día. Absengámonos de reenviar, de retuitear aquellas informaciones que pueden ser falsas y pueden generar zozobra en las comunidades.